Y también quieren oír la mejor música, por eso esta noche tenemos con nosotros a una mujer con una voz hermosísima que canta con acento irlandés, aunque ella es de aquí, de Aragón. Sabéis de quién estamos hablando, ¿verdad? Para todos vosotros, Krisenka Finley. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!